Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo de Madre, Todo por mi Hijo. Cuando pensábamos que esta novela se iba a poner peor, pues ahora nos encontramos con un rayo de luz. Y es que lo que vemos es la llegada de Zulek a su casa, quien está compartiendo con su hijo. En ese momento saca alguna de sus pertenencias que tenía guardadas y le ha traído el recuerdo de su exesposo, el padre de Melek. Así que con esto ha ido a la casa de Zeynep, quien en ese momento se encontraban rezando. Y en ese momento Zulek le dice a Zeynep que ha tomado la decisión de darle a Melek en adopción, que va a firmar los papeles. Esta le cuenta la historia de lo que ha sucedido con Zengiz y cómo éste se aprovechó de todo el dinero que le envió su exsuegro para así utilizarlo a su conveniencia. Zeynep entiende lo que le está diciendo Zulek y le dice que si ella está de acuerdo, todo va a ser más fácil. Vemos que Zengiz llega a la casa muy contento, pues sabe que dentro de poco va a poder ir por Melek. Y también va a tener la dicha de disfrutar de la herencia que le ha dejado Cajide a la niña. Así que lo que vemos es que Zulek le cuenta lo que ha hecho. Le dice a Zengiz que dio a Melek en adopción para que nadie utilice en beneficio esta herencia que solamente le pertenece a Melek. Zengiz se ofende muchísimo, pues le pregunta qué hizo a espaldas de su esposo. Mientras que Melek se encontraba escogiendo su nueva habitación. Una habitación que iba a ser hecha a la medida de ella, con aves, árboles y muchas decoraciones bonitas que a ella le gustaba. En ese momento ha llegado Gánster a traer más las noticias, pues Zengiz venía con la policía a reclamar a Melek. Pues éste ha sacado la libreta donde comprueba de que él es el padre de Melek. Mientras tanto lo que vemos es que la niña muy triste ya se dispone a marcharse con Zengiz. No entienden lo que está pasando. Cuando Melek llega a la casa, ve a su madre toda golpeada. Lo que vemos es el asombro de Melek en ese momento y se lleva a su hermano Hassan a la habitación. Mientras que Zengiz le pregunta a Zulek, ¿qué se trae ahora entre manos? Seguidamente lo que nos encontramos es que Zeynep aprovecha la salida de Zengiz para ir a hablar con Zulek. Le pregunta qué es el plan que ella tiene y por qué cambió de decisión. Zulek le empieza a hablar de manera muy grosera a Zeynep. Le asegura que ella no tiene nada que ver en lo que pasó, pues en el momento en que fueron a registrar al pequeño Hassan, también registraron a Melek como padre Zengiz y ella había olvidado eso. Vemos que Zulek le asegura a Zeynep que todo lo que está haciendo Zengiz es simplemente porque quiere mantener a su familia unida. Así que Zeynep por primera vez realmente ha hecho algo sorpresivo y es que ha amenazado a Zulek de que ella realmente va a hacer todo lo que tenga que hacer para poder ayudar a Melek y que no cumplan con su prometido. Pues le dice que va a hacer una cláusula donde ella no pueda obtener ningún centavo de la herencia que le ha dejado Cajide. Vemos que llega Zeynep a la casa y le asegura a sus hermanas que sea como sea van a defender a su vida y también van a defender la vida de Melek de ahora en adelante. Mientras que Zengiz llega a la casa y se consigue con la identificación de Zeynep en la puerta. Así que descubre que Zeynep estuvo visitando a Zulek. Le empieza a preguntar y Zulek le asegura que solamente discutieron y ella se marchó. Vemos que Zengiz quiere utilizar nuevamente la fuerza con Zulek y sale Melek a amenazarlo con un arma diciéndole que no vaya a tocar a su madre. Mientras que Zengiz se molesta muchísimo y le hace una amenaza a Melek. Una amenaza que sin duda le asegura que si ella se sigue intrometiendo le quitará la vida. Melek se queda al frente de Zulek y Zulek le dice que ya mañana todo pasará y lo olvidará. Pero Melek llorando le asegura que no va a poder, que no va a poder ser como ella y no lo va a poder olvidar. Pasamos sin duda con Zengiz quien está desesperado buscando a Zulek. Pues al parecer Zulek tomó la determinación de irse de la casa. Va a la casa de Zeynep y le pregunta si ella se encuentra allí con los niños. Después de que éste se marcha debido a que Zeynep no se deja una vez más de Zengiz. Lo que vemos es que realmente Zeynep piensa que Zulek está haciendo lo correcto. Zulek se había ido a la casa de una tía de ella que realmente siempre le ofreció ayuda. Se encuentra allí, Zengiz está desesperado buscándola. Y no porque realmente esté preocupado por Zulek sino porque tenía que presentarse al juzgado para poder obtener la herencia de Melek. Seguidamente lo que vemos es que Zeynep piensa que si realmente Zulek no se encuentra es algo positivo. Pues van al juzgado y Zengiz se presentó solo. Así que ellas pidieron de que pusieran una tutela dentro de la herencia que le corresponde a Melek. Mientras lo que presenciamos es que Zulek se está quedando en la casa de su tía. Y Zengiz pues al parecer tuvo sospechas de que ella se encontraba allá. Así que la fue a buscar y a tratarla de convencer una vez más que realmente pueden ser una buena familia. Sin saber Zulek realmente que todo es parte de un propósito que él tiene solamente para obtener lo que necesita, el dinero. Mientras tanto Zulek regresa a la casa y se encuentra con Zeynep quien le dice que una vez más confió en que ella haría lo mejor para ambos de sus hijos. Mientras que vemos que Zeynep le dice a Gonul que ya no aguanta más la situación y que va a hacer lo que sea posible para poder obtener a Melek de vuelta. Mientras que Gonul piensa que tiene que hacer algo para poder por fin ayudar a Zeynep. Mientras que Zulek se encuentra en casa vemos que a Zengiz lo lleva un carro negro y lo montan unos hombres. Y lo llevan ante la presencia de una persona que necesita ajustar cuentas con él. Y adivinen quién es nada más y nada menos Gonul. Gonul que le muestra un documento donde éste cede todo, todo lo que él tiene. Como la patria potestad de sus hijos para no ser más el padre ni de Melek ni de Hassan. Mientras que Gangster va a la oficina de Zeynep a decirle que está un poco preocupada por las preguntas que Gonul le hizo. Vemos que Zengiz se burla en la cara luego de leer el documento de Gonul y éste le dice que realmente no puede creer de que ella piense que él va a firmar ese documento tan ridículo. Mientras que se toma un té con Gonul, éste ni siquiera piensa en lo que le puede estar pasando. Pues Gonul con una actitud muy calmada solamente observa lo que le empieza a pasar a Zengiz. Y es que al parecer lo ha envenenado y éste se siente muy mal. Empieza a tener muchas náuseas y Gonul le dice que eso es normal. Pues es parte de lo que le puede provocar el daño que éste ha causado. Ali trae buenas noticias para Zeynep, le dice que encontraron el cuerpo de Tahir y al parecer el primer sospechoso del asesinato es Zengiz. Mientras que la policía va a la casa de Zulek en busca de Zengiz con una orden de captura. Allí Zulek se queda preocupada pues no entiende por qué están buscando a Zengiz cuando la policía le dice que por el asesinato de Tahir. Y en ese momento Zulek se queda sin palabras pues ella no podría imaginarse que Zengiz sería un asesino. Zeynep muy asustada por lo que podría estar haciendo su madre va donde su amiga y le preguntan dónde está Gonul y ésta se niega en contestarle la respuesta a Zeynep. Solamente le dice claramente que si su madre se llega a enterar que ella habló algo de lo que ella está haciendo pues terminaría matándola también a ella. Así con esto Zeynep queda muy preocupada de lo que podría estar pasando con Gonul. Así finalizamos nuestro avance agradeciéndoles por siempre ver nuestros videos y apoyar nuestro contenido. Adiós.